Shalom Rastafari, como habíamos dicho, esta va a ser la segunda parte de... vamos a introducir prácticamente el verso que puede ser uno de los más importantes versos que existe por razones en cuales nos vamos a ir en detalle pero solamente estamos tratando de satisfacer la curiosidad o las ganas de ciertos individuos que nos han expresado como les gustaría que introduciéramos más el itiopí, esa lengua que nos pertenece, entonces pues acumulamos algo rápido pero de hecho esto sí es de gran importancia entonces en el hebreo lo reconocen como el Shema Israel, el Oh Israel escucha y es muy significante porque la razón que nos encontramos en las dificultades en que nos encontramos es porque la gente no es capaz de escuchar realmente lo que significa eso entonces vamos a ver, vamos a ver si lo podemos acomodar ahí más o menos entonces tenemos es Israel Hoy Sima Oh Israel Sima Sima escucha pero es es grabarte en la mente o sea no nomas como oh si te escuché es entender, comprender con la mente, con el corazón, con tus sentidos es 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 repetirlo día y noche hasta que hasta que lo entiendas y cuando lo entiendes solamente vas a entender que has entendido un nivel y luego vas a continuar y vas a seguir entendiendo el segundo nivel y nunca vas a parar de entender pero vas a llegar más y más cerca a lo que es realmente obedecer, escuchar realmente lo que es uno puede escuchar pero uno escucha, el mundo escucha y no escucha nada o sea mira y mira sin mirar esto es la esto es básicamente la base de lo que es necesario para continuar en lo que a lo que hemos sido llamado entonces ahmm luego vamos a bueno nos estamos adelantando, primero lo vamos a a a introducir entonces no tuvimos otra manera de de ponerlo pero bueno tenemos es que no sabemos cómo se miraba bueno y más o menos ahí está So Israel Hoy Sima Amlakachen entonces Amlakachen es la palabra etiopí para 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 Dios y plural o sea nuestro Dios o sea Israel oh Israel el hoy es el énfasis en oh Israel Sima escucha grábatelo en la mente o sea o sea como memoriza haz memoria de esto oh entiendelo siéntelo míralo muélelo escúchalo pruébalo víbelo obedece obedece a él entonces ok Amlakachen Amlak ok Amlakachen Amlakachen Am Igziabher Igziabher es es en el hebreo bueno en el hebreo lo lo reemplazan con Adonai Adonai que viene siendo como nuestro nuestro Señor se podría decir eh pero Igziabher es es más que eso o sea Igziabher es nuestro nuestro nuestra fuente nuestro sostenedor nuestro nuestro soporte lo que el vida o sea el que el que es vida y causa viva el que respira y causa respirar el que sostiene todo la fundación el el principio de todas cosas la fuerza de todas cosas la fuente la raíz o sea la eh estamos olvidando otra palabra que la que lo expresa en el español el el origen algo así bueno pues con eso es bastante para entender entonces tenemos Israel hoy sema Amlakachen Israel hoy sema Amlakachen en Igziabher and and uno Igziabher Am Neu entonces Israel oh Israel escucha nuestro Dios eh el sostenedor el la fuente de lo que es la vida o sea como el todo ah nuestro soporte nuestro nuestro lo que es y causa que sea uno nuestro soporte nuestra fundación nuestro nuestro como se dice lo que nos da vida lo que es vida y causa vida lo que el quien es y causa que sea uno uno es entonces vamos a continuar eso es eso es eso es prácticamente es como la 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 frase importante pero ahí no acaba ahí no termina entonces continúa diciendo antem antem reemplaza el el la cosa el lugar o la persona eh propia o sea directa y es como ustedes o sea nosotros antem am 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 entonces eh ustedes eh su dios nuestro como a ver este esta el le da como le da el el sentido singular se podría decir a dios entonces acá tenemos a nuestro dios pero aquí es antem ustedes a su dios o sea refiriendo a más que uno pero como individualmente antem am 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 la quechina y si abherne am befezun 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 lech a ver vamos a ver como pueden explicar el eh la permítanos el que vamos a ver como podemos explicar el tenemos y nos podríamos ir más en detalle al respecto, como al nombre que se llama pero no es necesario este punto porque no solamente iba a confundir las cosas un poco pero lo mencionamos porque cada una de las palabras tiene una verdad en sí entonces entiendan que el etiopía es una lengua muy profunda en otras palabras, o nomás le estamos dando una rápida pequeña idea de lo que es esto pero nuestro énfasis es en la importancia que y luego nos vamos a dirigir después de finalizar el recitar o leer esto a su dios que los sostiene, que los mantiene, que los soporta, que es vida y causa que vivan quien es y causa que vivan en el estar dentro o al lado o el dentro cumplirán o como se puede decir era perfeccionar, realizar, el completar, se nos sirvió de otra manera de como la realización, la ejecución, ejecutación o interpretación o sea, el lograrlo tenemos el corazón pero la mente y sus sentidos y el expresar coraje, es decir, valentía entonces, dentro de la perfección, nosotros, a nuestro dios, nuestro soporte, nuestro sostenedor, nuestra fuente, nuestro origen en el perfección, en el perfeccionaremos con la mente, el corazón, los sentidos y nuestro coraje, es decir, valentía en el perfección, en el perfección, en el perfeccionaremos, completemos, cumpliremos, lograremos nuestro, dice, nefesig, es el alma, dentro de, dentro cumpliremos, perfeccionaremos, lograremos alcanzaremos, realizaremos, se podría decir, interpretaremos, ejecutaremos como Heile Selassie, con nuestra fuerza, nuestro poder y en amor, como se podría decir, como, no solo amor, pero afección en el perfección en el perfección en, tipo, desear, en nuestro deseo en nuestro valor en nuestra inclinación a el, entonces, sería Israel en el hoy sema amlacachene, egziabhir ant, egziabhir neum antem amlacchene, egziabhirne befitzume, lebch, befitzumem, nefzich, befitzumem, chaylech, wetet, wetet, disculpe, wetet. Entonces, pues solo vamos a utilizar esto como para aquellos que están más interesados y que, o sea, es un intento, al menos deben de darnos crédito por intentarlo. Entonces vamos a continuar, pero ahora esto es lo importante, tomos es necesario, o sea, eso nomás nos da una oportunidad de introducir eso y continuar con ese lado de los estudios, pero esto es lo importante. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso número 4, entonces dice, oye Israel, Jehová, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, nuestro Dios, Jehová aún no es. Entonces, entonces es curioso porque de hecho, si Jehová significa yo soy quien yo soy, o de hecho otra vez vamos a tener que referir, no, bueno, aquí lo tenemos anotado. Entonces, yo soy el que yo soy, entonces si él es el que él es, oye Israel, Jehová, yo soy el que yo soy, nuestro Dios, yo soy el que yo soy, uno es. Entonces, ¿quién es verdad? Pero hay dos, yo soy, ¿quién es Dios soy? Entonces, uno son ellos dos, ¿quiénes son? ¿quiénes ellos son? Es importante notar. Entonces, entonces, continuando, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Eso es, 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 se escucha sencillo, ¿verdad? Pero, eh, pero no lo es. Entonces, para aquellos que están interesados en el litio fito, rastafari, les advertimos, si están utilizando, eh, si lo están, o sea, si lo desean en, 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 en espíritu, en verdad, en, en, en buen propósito, o sea, con, en, de buena voluntad y, y a lo positivo. Ah, si eso desean, si en esa actitud desean, ah, recibir, ah, el poder, ah, ejecutar el habla etiopí, amareña, ah, no hay problema con eso, pero lo importante es amar a Jehová, nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, poder y fuerza. Y, 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 y no es nosotros diciendo esto, pero es algo que, que, que se, que se nos ha dado para, para tener que, ah, mencionar, declarar. Eh, en el caso de Jesús Cristo, cuando les dio de comer a los, a, a, a la gente, y cuando lo volvieron a ver, les dicen, no están aquí por, por, ah, usted lo que quiere es que les dé de comer otra vez. Entonces, no más mencionamos eso para que unos, o sea, no estamos, ah, llegando a ninguna conclusión o suponiendo algo, pero eso es algo que nos, que nos vino a mente rápidamente. Digo, nos vino a mente, eh, no de nuestra parte, pero para, para establecer eso, que lo importante es las escrituras, no importa el hablar, en realidad no importa el aprender etiopí. Etiopí, si, si, y eso lo más lo mencionamos porque es necesario que si algunos, eh, para que se, se alineen cada uno dentro de ustedes mismos, o sea, no hay necesidad que uno, uno lo juzgue, uno se debe juzgar uno solo. Si nuestro interés para aprender etiopí es, es, es en vano, es a través de la vanidad y, y para nosotros, o sea, si es en esa actitud, ah, a corregirnos de una vez, lo importante es conocer las escrituras. Y, 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 y no nomás saber leerlas en español, pero entenderlas. Y, y eso es, es lo que es importante. Entonces, ah, vamos a continuar con, con esto y, y dar un poquito de, de más, ah, claridad a lo que tratamos de, de, de presentar. Y es, es, es necesario dirigirnos a, a la, a la epístola de, de, de San Pablo, a los romanos, capítulo 10. Porque, escucha, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Entonces, romanos, capítulo 10. La justicia del más alto es a través de fe. Y, como obtenerla, escucha, Israel, oye, Israel. Estamos tratando de hacer tiempo mientras encontramos la patria. Entonces, ese es el, eh, capítulo 10, ni nos fijamos bien en la, ah, eh, no sé, no, ok, verso número 13. Entonces dice, porque todo aquel que invocaré, ok, disculpe. Porque todo aquel que invocaré, o invocaré, el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Si no fueran enviados. Como está escrito. ¿Cuán hermanos, me imagino que cuántos hermanos son, no, o, o, bueno, no sé ni qué dice eso, pero, ¿cuán hermanos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz? ¿De los que anuncian el Evangelio de los bienes? Mas no todos obedecen. Entonces, en el, sí. Mas no todos obedecen al Evangelio. Pues, Isaias dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Escucha, oh Israel. Ok. Entonces, luego, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, dice, más vivo, no han oído antes bien, ok. Pero, el oír, pero el oído, el escuchar, pero la palabra de Dios. Entonces, todo eso alinea perfectamente con, de hecho, podemos decir como lo hemos dicho después de cada, bueno, no siempre va, pero se puede aplicar en cada lectura o presentación que hacemos. Esta escritura es, este día, delante de ustedes, en sus oídos, manifestado, cumplido. Créanlo o no. Pero, continuando, íbamos a agregar a eso. Ya tenemos el Viejo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento testificando esto en la forma de San Pablo, el apóstol. En su epístola a los romanos y tenemos el Viejo Testamento, en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio. Y ahora vamos a sellar esto con, pues podemos sellarlo con el Padre también, como Él nos ha dado como mandamiento. Pero vamos a utilizar, en este caso, a las palabras de Jesús Cristo el mismo, a quien se le ha dado todo poder y autorización para todas cosas, en todas cosas y de todas cosas. Nos vamos a dirigir al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, parece ser, el verso número 36. Entonces, dice, San Mateo, capítulo 22, verso 36, dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el gran demandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y de hecho todo esto queda con la otra, con la otra, el otro video de, donde demostramos y declaramos que Rastafari no significa la cabeza de la creación, sino la cabeza a quien da reverencia o a quien temer, o el temer a la cabeza. O sea, el temer a, y quién es nuestra cabeza, nuestra cabeza, Jesús Cristo, y quién es la cabeza de Jesús Cristo, su majestad imperial, su majestad imperial. Y como, y cómo es el, el, a la cabeza respetar, o la reverencia, o temer, y temer a la cabeza. O sea, y explicamos todo eso, pero queda perfectamente porque aquí no, no, no lo asegura. Y Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y el gran demandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amor, pero amor al más alto, arriba de todo, y en el ejecutar esto. Entonces uno puede amar a su prójimo. Y de hecho se alinea perfectamente con la instrucción que nos da su majestad imperial, que el consejo de que unos aprendan por ellos mismos en la manera de servir a nuestro Dios. Y de tal manera que inevitablemente al tomar este trabajo en aprender por uno mismo cómo satisfacer o cómo servir a nuestro Dios, inevitablemente por causa vamos a aprender cómo servir a nuestros queridos hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana. No a través de lo que te digan los supuestos sacerdotes o la gente que está en lugares de autorización. Cada quien debe de ir a Jesús, a Dios primero, a través de Jesús, individualmente, de presentarse individualmente y cada quien aprender la manera de cómo servir a Dios por él mismo, sin serpientes que te estén ahí diciendo cosas en el oído de cómo debes de hacer las cosas. Eso es lo que nos tiene en este problema, que debes de ir derechito a Dios, teniéndolo ahí presente en nosotros, le hacemos caso a una serpiente. Y luego, si no fuera suficiente, ahí está entre nuestra presencia el más alto y no fuimos ni para preguntarle. Pero pusimos nuestra confianza en algo extranjero, en una serpiente y aquí, aquí estamos. Entonces, continuando, nomás para reforzar esto, vamos a dirigirnos al Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Entonces, igual testifica algo parecido a lo que acabamos de leer. Entonces, capítulo 12, verso 28, dice... Dice, y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. De hecho, eso está perfecto porque es lo que acabamos, acaba Jesús Cristo, digo, ejercitar o repetir lo que acabamos de enseñar nosotros. El Shema, Israel, escucha, oh, Israel, escucha. Israel, voy. Shema amlaka chen. Y que se va a ver, ant, y que se va a ver, no. Entonces, aquí lo vamos a repetir. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, continuando, dice, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, bueno, en este caso, entonces, el escriba, el escriba, le dijo, bien, maestro, verdad, has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, continuando, y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento, y de todo el alma, y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. Más es, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, le dice, bueno, vamos a continuar. Entonces, le dice Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, estas cosas se saben y se sabían. Pero, o sea, uno suponiera en implorancia que ningún lado en el Viejo Testamento dice que amarás a tu hermano, o sea, a tu prójimo como a ti mismo. Pero, obviamente, este es el problema. Pues, esta gente sabiendo las cosas que saben, las oculta de las multitudes. Para mantenerse como cosa especial, para gozar de la ventaja que ejercitan sobre la población ignorante. Entonces, pero hoy existen, no solo nosotros que declaramos la verdad, pero existen los recursos tecnológicos que no prestan excusa por qué mantener en ignorancia, continuar en ignorancia. Cuando uno puede aprender por sí mismo, que lo que declaramos como Rastafari es verdad. Entonces, continuando, vamos a finalizar con las tradiciones del hombre. Porque es que esto no se entiende entre los líderes, supuestos líderes que se han incorrectamente esforzado en el santuario como si pertenecieran a él. Declarándose por su propia voluntad, sacerdotes y muchos títulos de cuales se gustan ser llamados. Entonces, vamos a iniciar, bueno, ya estamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versos número 8 y 9. Y dice, porque dejando... Ok, espérate, ok, más su corazón. Ok, bueno, vamos a empezar el verso número 6. Y respondiendo, él les dijo, y esto está hablando Jesús Cristo. Bien, hipócritas, bien profecitó de vosotros y seas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tienes la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber. Y así es, otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis, o bien invalidáis, o algo así. El mandamiento de, o sea, no hacen válido, hacen inválido. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre, morirá de muerte. Y vosotros dices, basta si dijere un hombre al padre o a la madre. Escobran, escobran, quiere decir, don mío a Dios. Todo aquello con que pudiera valerte. No entendemos exactamente la pro. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Que distes, que distáis, y muchas cosas asáis o asíes, semejantes a estas. Ok, te mandan. Bueno, esa es la primera, pero básicamente demuestra el punto que intentamos hacer. Bueno, vamos a finalizar ahora sí con el Evangelio, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso número 3. Entonces dice, y él respondiendo, les dijo, porque también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijera al padre o a la madre, muera de muerte. Entonces, pues básicamente lo mismo. Pero por eso es necesario escuchar. Como si dice, escuche, Jehová nuestro Dios, uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, con eso vamos a finalizar. Creo que debemos de leerlo una vez más para ya concluir la presentación. Entonces, Israel hoy, simá amla kachinu. Ik ziabir ant, ik ziabhir, neu, antem, amla kachne, ik ziabhirne. Befitzume, lepche, metz, mefitzumem, nefzich, befitzumem, chalejhe, we dead. Vamos a soltar porque la razón que nos estamos confundiendo es porque no lo criamos. Entonces, vamos gracias. Shalom Rastafari.